Esta es la parte de los ponederos donde se recibe la cosecha del día. Vamos a serrín como base, tenemos gallinas trabajando. Este caraqueo es muy peculiar, el sonido que ellas hacen cuando están alistándose para poner su huevo. Y así son ellas, habrá muchos ponederos libres, pero generalmente les gusta poner en ponederos repetidos. Así está diciéndole a la compañera, apúrate, apúrate. Aquí es donde las gallinas pasan gran parte del día y el suelo queda muy abonado cuando nosotros movemos este remolque. Generalmente en los cuadros donde estuvo antes es donde nace el pasto más bueno, más grande, más bonito, más vigoroso. Bueno, pues esperaremos un poco para recolectar los huevos del pie. Ahí viene otra al mismo espacio. Gracias. 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 Gracias.